Y bueno, acabamos de llegar a una como casa Y miren Acá hay como plantas Es de silva Y vamos rápido que hay gente Acá Tenemos bien así como Distintas plantas como Como orégano y así Acá tenemos cuantas Ellas de superen que Son como guardianes Y ella crea las plantas Miren, acá hay más plantas Está muy padre Y acá Pues, venga Si vieron la película de Yumanji, está padre Como cuando salen las plantas Y miren, aquí están cajones abiertos O sin más Acá hay un video Y bueno, pues Miren acá arriba hay unos champiñones Bien, bien padres Y ella es la que vive en esta casa Acá hay más plantas Y pues, sí Chocó a la escuela No, 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 no. No, 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 no. Acá están los primeros astronautas que llegaron a la luna. Acá tenemos unos huevos que parecen como de Jurassic Park. Bien, bien, bien padres. Acá arriba hay como así cosas. Él es el que vive en esta casa. Ahorita que salga, a ver. Pues dale, o no quiere. Bonnie sigue traumado porque acaba de ver quién lo va a matar. La broma más extrema fue una meter a Bonnie ahí y ya que lo mata. No, 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 no. No, 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 no. No quieren venir a volar conmigo. No, 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 no. No, 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 no. Ay, está padre porque las peligrosas. Siempre he visto que bajan así los interruptores y yo siempre he querido bajar. Ya lo bajé, la primera vez que vine no fui así como de, no voy a bajar porque me ganó la conclusión y bueno, vamos a seguir. Bueno, todavía no porque todavía no te. Es que luego están hablando o sea que nos grabamos sin tener sus caras, no nos han dicho nada pero bueno. Y bueno ahí se supone que él abre, abre la puerta y ya él puede bajar aquí a su guarida. Bueno, pues vamos a ver si quieres venir a volar conmigo. Así. Bueno, nos veo en el aire. Es que hace mucho ruido. Vamos, Rafa. Muchos. Venga, no, acá hay cautela siempre. Ay, me siento como en el room tour que se les enseñaba todo. Este video creo que va a durar varias veces en eso. Acá hay mapas. Y hay plumas. Allá hay un, apenas me acabo de dar cuenta, un como lodo. Hay que hay de un pegazo, el capitán doma los cielos, las alas y así. Y hay un, apenas me acabo de dar cuenta, un como lodo.